¡Anota! Te conseguiste otra novia, tiguerazo. Maravilla. En Matadolita estábamos prendidos, en Matadolita estábamos prendidos y Rapa El Núñez se quedó dormido, y Rapa El Núñez se quedó dormido, y Rapa El Núñez. En Matadolita yo me enamoré, en Matadolita yo me enamoré, y lo demasiado, hasta Dios lo ve, y lo demasiado, hasta Dios lo ve, y hasta Dios lo ve, y lo demasiado. Rapa El Núñez Con seguridad Leo, Rapa El Núñez Rapa El Núñez Rapa El Núñez Rapa El Núez 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 ¡Eso! ¡Ahí! ¡Gracias! Gracias mil y buenas noches Bienvenidos sean todos a gozar de la música Del prodigio y la banda típica, esta agrupación Que no es de nosotros, sino de ustedes Así que buenas noches La funda, ok, vamos a darte funda Eso viene por ahí